¿Qué es la epidemia de coronavirus? ¿Qué es la epidemia de coronavirus? Prácticamente todo el mundo que se puede infectar pero que tiene síntomas leves, pues al final detienes la epidemia sin haber afectado a la gente que tiene síntomas graves. ¿Qué es la epidemia de coronavirus? 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 O sea que es normal que, por diversas razones, porque tienen menos contactos y porque los casos los pueden tratar asistencialmente mejor, estén haciéndolo un poquito mejor que España. Pero ya digo que no hay una razón única. ¿Qué es la epidemia de coronavirus? 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 No me consta que hay antecedentes en epidemias graves, pero bueno, yo sí recuerdo haber ido a mis padres decir eso de cuando un niño tiene sarampión, tienes que ponerle a jugar con otros niños para que lo pase rápido, para que se inmunice. O sea que esa idea de que se infecte mucha gente cuando los síntomas o las consecuencias no son muy graves, sí que se ha explorado en el pasado, o por lo menos en la cultura colectiva. Pero yo tengo claro que en una epidemia como esta, con una severidad tan grave, sobre todo en ciertos sectores de la población, sea una buena idea. Y ya digo que no está claro que lo esté haciendo mucho mejor que sus vecinos nórdicos y ya veremos lo que dice el tiempo. De hecho, esta mañana he visto esta imagen en Twitter y desde luego la curva de Suecia, que es la curva amarillo-anaranjada, pues veis que está empezando a despegar. Bueno, todavía es pronto, pero fijaos que comparado con otros países como Dinamarca y Noruega, pues claramente no lo está haciendo mejor. Tiendas, bares y restaurantes abiertos en Suecia siempre que el cliente esté sentado. Allí, con 4.000 positivos y 150 fallecidos, solo han cerrado universidades e institutos y prohíben reuniones de más de 50 personas. La gente con síntomas es la que no debe salir, dice el responsable de salud pública, que confía en el sentido común y cree muy nocivo permanecer meses en casa. Es el llamado experimento sueco, o como dicen los científicos, inmunidad de grupo. Pero la única solución para parar la epidemia, que no puedes inmunizar individuo a individuo, es tratar de inmunizarla a nivel colectivo. Si se infecta prácticamente todo el mundo que se puede infectar, pero que tiene síntomas leves, pues al final detienes la epidemia sin haber afectado a la gente que tiene síntomas graves. No tiene base científica, critican algunos expertos en Suecia. 2.000 han firmado una carta al gobierno en la que piden medidas más restrictivas. Yo creo que la decisión de Boris Johnson de echarse atrás tiene que ver con esto. En un momento dado, él pensó que esto era una buena idea, pero luego tuvo que echar los números y dijo, si me equivoco, tengo que mirar la cara a mi país y decir que decenas de miles de personas han muerto por esta decisión. El gobierno sueco reconoce el impacto económico de un confinamiento, aunque dice moverse por razones sanitarias, y ha pedido que en las vacaciones de Pascua solo viaje quien deba hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!